Querido diario colectivo, ¿cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy, como puedes ver, te traigo una super figura de Spin Master. Así es, continuamos con esta maravillosa línea de DC Comics de la escala que tanto a ti como a mí nos fascina, que es la de 12 pulgadas, 30 centímetros y bueno, en esta ocasión por fin toca el turno de Robin. ¿Qué tal está? ¿Vale la pena? Bueno pues, quédate conmigo por favor y conoce la respuesta. En esta ocasión, como puedes ver, te traigo una figura de las más recientes o de la más nueva línea de Spin Master. Tú no estás para saberlo, ni yo para contarte, pero ya con esta van tres, que son las líneas que de verdad me he propuesto tener todas las figuras posibles. La primera fue la del 2018-2019 de Mattel, de Batman Missions. Esta línea conmemorativa del 80 aniversario de Batman, que para mí fue la mejor de Mattel. Bueno pues, ahora con esta línea de DC y Batman Adventures de Spin Master, que lanzaron desde el año pasado, 2023, creo que han sido las mejores figuras, en este caso y en particular porque estamos estrenando molde nuevo, colores mucho más vivos y han mejorado varios aspectos. Y pues, para mi sorpresa y por alguna extraña razón, la versión de Robin de esta nueva línea está bastante cara. Y con bastante cara me refiero que ya han pasado meses y mientras sus demás colegas de la misma línea han bajado bastante de precio, Robin es una figura que en tiendas como Amazon, Liverpool, incluso Walmart, no han bajado tanto. Su precio de salida fue aproximadamente de $250, $240 y lo más barato que le hemos visto es $200, que fue el precio en el que yo la compré. Esta figura la compré en Liverpool, en una de las tantas ventas nocturnas. Y como puedes ver, pues una de las cosas que más destaca de esta nueva línea es que estamos estrenando nuevo empaque. Como puedes ver, ahora tenemos caja de cartón similar a la que manejaba Mattel en sus líneas. Sin embargo, en este caso ya no cuentan con blister transparente al frente. Como puedes ver en pantalla, Spin Master decidió conservar el famoso logotipo de Batman negro con amarillo, que sin duda sigue siendo mi favorito. Y en este caso tenemos el título de Robin. Sin embargo, no nos dicen qué versión es. En este caso, pues varios comentaban que probablemente sería la versión de Tim Drake. Sin embargo, pues ya habíamos visto versiones anteriores de Spin Master. De personajes que también pensábamos que eran, no sé, Dick Grayson, o Jason Todd, o Demian Wayne, por ponerte algún ejemplo. Así que Spin Master, como pareciera que desde el año pasado nos haces caso, o pareciera que así nos escuchas, la única recomendación que te pongo en esta ocasión y el único pero que pongo es, por favor dinos qué versión de Robin es esta figura. En la lateral tenemos logotipo de Batman. En la parte trasera podemos ver que Liverpool sigue dándonos problemas con el tema de las etiquetas. Le pusieron la etiqueta exactamente en donde teníamos foto del producto. Y de hecho hoy podemos ver que, pues de hecho, en tiendas como Liverpool llegó a estar mucho más cara. Ahí podemos ver, dice 269. Es el precio creo que más alto que he visto este y me parece en Palacio de Hierro. En la lateral podemos ver figuras que también pertenecen a esta línea. Y ahí podemos ver al famoso Batman Renacimiento. Una figura de la primera línea que, pues ya en nuestra primera premiación de figuras, se llevó el premio a figura con más relanzamientos. Es la figura que más ha relanzado Spin Master. Luego hoy tenemos la versión de Batman con la gabardina café. Tenemos al Joker, otro relanzamiento de la primera línea. Y tenemos a Nightwing que ya habíamos visto en la línea anterior de 2023. Y también este Batman, que aquí no tiene nombre, pero bueno, sabemos que es una figura bastante bonita. Que, pues vino a cambiarnos la perspectiva que teníamos de esta figura. Y en la otra lateral no tenemos nada. Así que si Spin Master me estás escuchando, mi propuesta es, así como lo hacía Mattel, aquí estaría padre que nos pusieras una ilustración tipo cómic para tenerlas todas formaditas, así como yo acostumbro a tenerlas. Bueno, por lo menos para los que coleccionamos en caja. Esta figura pertenece a la línea del 2023, con la cual, pues vimos bastantes novedades y también cambios. Y en cuanto a elementos de marca, aquí podemos corroborar que se trata de una figura del año 2023. Y pues ya sin más, ¿qué te parece si le hacemos su bonita entrada? ¡Wow! Ok, tengo que admitir, y de verdad, ser sincera con ustedes. Creo que es la mejor versión de Robin que le he visto a Spin Master. ojo, te voy a ser sincera considero que si sacan un molde nuevo, un tercero igual y yo estoy abierta a opciones porque si me gusta pero te voy a ser sincera, sabes a quien me recuerda a las últimas figuras que habían salido de Action Man no sé si se acuerdan, que como que le cambiaron la imagen y ya estaba como más tronado pero como más hueco el plástico, así siento esta figura y no me malinterpreten no es que no me guste, de hecho si tuviera que elegir entre esta versión y las versiones pasadas que nos estuvieron dando de Robin, sin duda me quedo con esta, porque no soy fan de Demian Wayne y ya sé que oficialmente, o digamos no es canon, pues el diseño, pero si sabíamos o la mayoría teníamos la idea de que esa versión de Robin que salió por allá del 2020, pues se parecía muchísimo a Demian Wayne en este caso no sé a ti a cual se te afigure, si a Tim Drake a Dick Grayson o a Jason Todd, para mi gusto esta versión, pues se podría parecer a lo mejor a Tim Drake o a Dick Grayson, pero no lo sé supuestamente y de acuerdo con lo que hemos visto con las demás figuras de esta línea, parece ser que es la versión de Robin del comic Future State, al parecer se inspiraron en toda esta línea de comic para esta línea sin embargo, bueno, no sé a ti a cual te gustaría que se pareciera más, si no estuviera a lo mejor tan cachetón sí podría decir que es un Dick Grayson me encantaron los colores, eso sí te lo digo, como puedes ver lo que más prevalece y brinca, pues es este color verde intenso, rojo y amarillo, a diferencia de sus versiones anteriores, les digo me encanta esta figura, tenemos un molde totalmente nuevo sin embargo, pues no solamente a la vista, realmente al tacto es una figura hueca, es una figura ligera, realmente no pesa mucho, salvo el torso o el pecho, pero creo que sí es una figura bastante interesante, como puedes ver, tenemos un pequeño problemita, quizá tú en pantalla no lo veas a primera vista pero algo que he notado con esta línea, a pesar de que me está encantando y que quiero tenerla toda es que tienen severos problemas con la colocación de pintura ¿a qué me refiero? es muy irónico porque no tiene errores de concordancia en puntos de articulación, ahorita lo vamos a checar, pero sí tiene errores de pintura, sobrantes por ejemplo, esta figura, vean, ahí trae un rayón negro, que por más que ya le tallé y tallé y tallé, no se le quita, ¿ya vieron? de igual manera de este lado, por más que le tallo trae varios sobrantes de pintura no cuidaron esa parte y el problema es que no es la única figura, he visto varias en tiendas físicas y traen errores o manchones en la parte de los antifaces, ustedes vieron, ya me tocó un Batman que trae descarapelado la hebilla hay otras figuras que hay que estarle tallando, de hecho esta también en la parte de la espalda, vean, trae sobrantes negros, entonces no está totalmente cuidado el tema de la pintura, al menos en esta línea veo muchos errores que pues ya no había visto, desgraciadamente en otras figuras o en otras líneas pasadas y en esta sí, entonces creo que es el punto negativo más grande que le encuentro a la figura, ahora sí con respecto al molde, como te adelantaba, esta es una figura totalmente nueva en cuanto a molde, tenemos un esculpido muy bonito, ya desde las fotos que habían salido al principio de esta línea, algo que me chocaba es, no sé por qué en pantalla y también un poco en vivo, esta figura se ve como cachetona y perdón, no sé ustedes, pero no conozco ningún Robin que esté como que tan cachetón, y ese es precisamente mi mayor problema con esta figura que veo un Robin medio cachetón no sé por qué y se ve un poco raro no sé a qué se deba, pero el molde en sí me gusta, de hecho los colores pues son estos clásicos a mí me fascinó, te voy a ser sincera, para mi gusto me sigo quedando mil veces con la versión de Robin del 80 aniversario de Mattel, para mí sigue siendo la mejor figura, ya que metieron esta pintura con acabado metálico el diseño es muy bonito y aunque está un poquito bajito sí me gusta mucho, mucho más en este caso, bueno tenemos un antifaz verde tenemos un perímetro en color negro me gustó, la verdad es que sí se ve bastante bien los labios, pues sí les digo es que se ve como un poquito hasta en la nariz, vean como que se ve un poco cachetón no sé por qué pero sí, sí me gustó la parte de los oídos igual tiene un poquito de detalle y pues lo que más me ha gustado de Spin Master es el excelente trabajo que han hecho con el cabello tanto de Robin como de Nightwing en la parte de pliegues vean, se ven como los mechones y me parece maravilloso igual en la parte de arriba de hecho me ha gustado mucho más el Nightwing este último que tuvimos por allá de la quinta línea me parece con acabado metálico creo que esa ya es la versión definitiva de Nightwing al menos para mí con Robin creo que todavía les sigue debiendo volviendo al tema del outfit bueno, ahí podemos ver esta silueta en amarillo tenemos negro rojo y el logotipo este sí me gustó mucho se ve bastante padre ahí podemos ver elementos en verde y en la espalda tenemos rojo pero me encanta que pues en todas partes podemos ver líneas contornos incluso esta especie como de tornillos la verdad me gusta ya sabes que odio las figuras lisas y esta está bastante detallada en ese sentido en las laterales a la altura de las costillas podemos ver pues incluso un poco más atrevido el diseño y tenemos líneas una especie de textura negra y luego tenemos estas cintas en color verde la verdad me parece un maravilloso trabajo ahí sí te aplaudes Pin Master un gran trabajo y algo que me llamaba la atención es el grosor de este cinturón vean creo que son las bolsas más gruesas que he visto en mi vida causa un poco de ruido pero no me disgusta del todo digo se ve un poco extraño pero me gusta y vean por primera vez tengo un cinturón que no está descarapelado de esta línea así que aplausos también ahí y vean tenemos incluso estos como pues estos como botecitos espacios para gadget en la parte de la espalda se ven muy padres me gustó mucho la verdad es que ahí no me quejo y en la parte de la cintura que ya sabes que siempre es un reto para las figuras de 12 pulgadas bueno pues esta figura no está sencilla me gustó vean ahí tenemos un poquito de rojo tenemos ahí como una especie de cintillas tenemos rodilleras y en la parte pues ya de las botas me gustó mucho que las botas no se ven sencillas incluso hicieron el intento de ponerle suela vean ahí se ve como el tacón sin embargo pues en el interior si tenemos pues liso pero se agradece que hicieron el intento y pues a primera vista se ve mucho más elaboradas estas botas de hecho en el interior me gustó mucho que vean ya vieron hay como relieve con textura en el interior del zapato o sea en el interior de la bota vean está muy muy padre y algo que les comentaba que les aplaudo también es que en esta figura no hay error de concordancia vean esta articulación es negra y pues si tiene que ser negra ya la altura de los codos también vemos que si es totalmente negra la articulación y ya que estábamos con los pies bueno y podemos ver que esta es una figura del 2023 otro tema que me gustaría agregar a esta figura y en general agradecerle a esta línea es que mejoraron el diseño del interior o el fondo de las cajas yo lo sé la mayoría las tira incluso no le ponen atención pero a mí me encantó que en esta línea incluyeran el fondo de pues supuestamente la baticueva vean cómo se ve y pues yo sé que mucha gente las tira pero pues les digo a mí me encanta conservar las cajas y pues honestamente se me hace bastante bonito y obviamente también pues les agradezco el esfuerzo a Spin Master que bien podría poner un cartón blanco como bien lo hace por ejemplo Hasbro y tan tan entonces para mí eso me da todavía más puntos para seguir amando a Spin Master con estas figuras pasemos al tema de articulación esta figura cuenta con 11 puntos de articulación comenzamos con cabeza tenemos rotación muy buena por cierto me gustó tenemos un poquito la posibilidad de ladear muy poco tenemos también muy limitado el arriba abajo va de la mano por el tipo de cuello que tiene tenemos articulación en hombro al parecer es grande vamos a ver si no nos están chamaqueando abrimos 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 y ya ok miren si nos chamaquearon queda de ver un pedacito de articulación tenemos rotación muy apretada esta la verdad es que esta si está dura tenemos articulación en codo la apertura es mínima me parece muy pobre la verdad esta articulación sin embargo bueno tenemos también la posibilidad de rotar incluso no te había comentado cuando vimos el outfit pero vean me gustó que trae su navaja como moderna me gustó se ve padre también tenemos articulación en muñeca hay rotación este está bastante amigable tenemos articulación en pierna pese a este aditamento rojo aunque le estorba pues si tenemos apertura tenemos aunque limitada patada hacia adelante poco o nulo hacia atrás ya sabes problemas de traseros y en este caso tenemos un trasero como mucho más normal más ovalado más estético tenemos articulación en rodilla tenemos nuestros tres click uno dos y tres ahí podemos ver la articulación Ingrid ¿vale la pena comprar este Robin? la respuesta es sí y vamos a ser sinceros la verdad es que la figura es muy buena me parece una excelente propuesta sobre Robin y me encantaría que sacaran una edición de Lutz de entrada sí me encantaría que con otro molde a lo mejor mucho más estilizado más a lo mejor un poco más musculoso más delgado de la cara incluso me atrevería a proponer con pintura metálica y que por fin nos den un báculo yo lo sé son figuras básicas pero Spin Master de vez en cuando se tienta el corazón y nos ha dado algunas figuras con accesorio este es un buen ejemplo a mí me encantaría ver un Robin con accesorios a lo mejor con un pequeño batarang o un báculo para que no se vea tan sencillo y a lo mejor en esta edición de Lutz que ahorita nos está mostrando figuras como Nightwing o el Joker que traen más accesorios y más puntos de articulación honestamente yo sí la pagaría volviendo a la figura regular bueno la verdad es que sí me gustó reitero si tuviera que elegir entre esta y una figura de las anteriores de Robin me quedo sin duda con esta quizá el punto negativo más grande pues es este el tema de la colocación de pintura hay varios errores también en otras figuras de esta misma línea sin embargo para el precio me parece que están haciendo un excelente trabajo dado que del lado de Titan Hero no hemos visto nada nuevo y pues los rumores aumentan sobre la supuesta desaparición o extinción de los Titan Hero mientras que Spin Master cada día está dándonos mejores figuras platícame para ti esta figura de Robin vale la pena ya la compraste o realmente tú crees que no lo vale y prefieres las versiones anteriores por supuesto aquí es meramente mi opinión subjetiva la última palabra la tienes tú déjame tú sentir y comentarios en la parte de abajo de este bonito vídeo también recuerda compartir conmigo las historias que estás construyendo con todas y cada una de tus figuras y colecciones porque recuerda detrás de cada figura siempre hay una historia hasta aquí el vídeo de hoy yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima